El abigeato sigue mermando al campo veracruzano. Tan solo en los últimos tres meses productores de Tierra Blanca reportaron el robo de más de 300 animales. Tenemos el problema de la colindancia con el estado de Oaxaca. Entonces eso hace que los abigios vayan y roben el ganado de nuestros potreros y se movilicen hacia el estado de Oaxaca. Ellos no tienen los controles ni los registros de los fierros para emitir una factura. Entonces las personas que van los hacen sin ningún antecedente y ahí se pueden legalizar animales. Solo por esto, los ganaderos han tenido pérdidas por tres millones de pesos. Así que para garantizar la seguridad de los bovinos, el estado de Veracruz se apegará al Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Todo este ganado se va a inscribir en el padrón ganadero nacional y se van a tener que ajustar en las asociaciones ganaderas quienes vayan a emitir una guía de tránsito, a documentar un animal al alineamiento que es este. Dicha iniciativa contempla la capacitación de los ganaderos para trabajar bajo ese esquema que estará homologado a nivel nacional. La prioridad será evitar el robo de ganado en la cuenca del Papaloapan, zona donde este fenómeno tiene mayor impacto. Martín Ramírez, Más Noticias. Martín Ramírez. Martín Ramírez. Martín Ramírez. Martín Ramírez.